Vamos, suelta, suelta la viuda, suelta la cumbia ¡Vamos! 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 ¡Fantoche! ¡Iperio Latino! ¡Ella es alguien pedo! ¡No sé cómo voy a tocar Iperio Latino! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Cumbia! 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 ¡Y la banda de Treschichuza! ¡El sonido! ¡Y la banda de Treschichuza! ¡Fantoche! ¡Ahí va para el padroncito, Chitroni! ¡Sí! ¡Chúpele pues! ¡Ahí va! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Venga la cumbia! ¡Fantoche! ¡Ahí va! ¡Va a salir el padron! ¡Y la banda de las carretillas! ¡Siempre! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Ale a salir! ¡Música! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!